El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria va a renovar su dirigencia después de 33 años que tiene el actual líder, siendo el dirigente y sin haber ningún tipo de democracia, en este momento estamos nosotros peleando por la Secretaría Nacional. ¿Han tenido algunas complicaciones? Sí, la verdad que sí. No ha sido bien recibida la democracia sindical. Mucha gente que me está apoyando en estos momentos se encuentra siendo despedida. Tenemos compañeros de Acapulco, compañeros de Tuxtla, de Ciudad de México, de Guaymas, del propio Durango, inclusive gente que ni siquiera es sindicalizada, también se está viendo perjudicada por el autoritarismo del actual secretario. ¿Cuántos despidos injustificados hasta el momento? Ahorita, perdón, van alrededor de 20. ¿En Durango? En Durango van 4, en Acapulco van otros 8, en Tuxtla van otros 5, o sea, son regados, pero sí van ya alrededor de 20. Gente afina mi proyecto. ¿Cuál es el argumento? El argumento es, les están dando una supuesta liquidación que la gente no está pidiendo, los están obligando a que acepten una liquidación que ellos no quieren. Es gente joven y es lo que nosotros reclamamos. Les decimos, hay gente grande en aeropuertos que ya se quiere pensionar, que ya se quiere retirar y le están dando las liquidaciones a gente joven que está comulgando con una democracia sindical. Entonces, es obvio que es una persecución política hacia mi persona por medio de la gente afina a mí. ¿Hay represión? Hay represión, claro que sí. Hay amenazas por parte del actual secretario hacia mi persona y hacia mi familia y amenazas de muerte. ¿El actual secretario cómo se llama? Rogelio Espino Hernández. ¿En qué sentido van estas amenazas? Bueno, él tuvo una llamada conmigo donde me dice que con lo que estoy haciendo estoy poniendo en peligro a mi familia y me estoy poniendo en peligro yo, que el agujero es el mismo aquí en Durango que donde él vive. Entonces, yo no le tengo miedo. Yo le digo a los compañeros que levante la voz, no les tenemos miedo, no les debemos nada. Al contrario, se han inflado de nuestras cuotas sindicales y no hay hasta ahorita una sola transparencia. Nunca se ha transparentado qué se hace con las cuotas, con lo que recibe el sindicato por parte de los grupos aeroportuarios y estamos alzando la voz porque ya estamos hartos. ¿En contra del casicazgo, pues? Claro que sí. En contra del casicazgo y en contra de que este señor se siga perpetuando porque al parecer quiere dejar a su sobrino. ¿De cuántos agremiados estamos hablando? Somos 3.862 agremiados en todo el país, alrededor de 62 aeropuertos en toda la República. Para continuar estas amenazas, estas irregularidades en el proceso de renovación, ¿qué instancias se deben de buscar o con qué se va a votar? Vamos a proceder a las denuncias correspondientes porque la gente está siendo amedrentada, les están llamando a sus teléfonos celulares porque, como en todos los sindicatos, hay gente que tiene otros familiares dentro trabajando también y están amenazándolos de que van a despedirlos a ellos y a sus familias de continuar con el apoyo hacia nosotros. Además de eso, también están siendo perseguidos, inclusive en sus viviendas, les están mandando fotos a sus teléfonos de ya sabemos dónde vives, sabemos los negocios que tienes. Entonces, sí vamos a proceder legalmente en las denuncias correspondientes. ¿En contra de la votación? La votación, ese es otro problema que tenemos. Acaban de lanzar una convocatoria en la que le dicen a la gente que el día 11 de mayo van a dar a conocer los resultados de la elección, pero ni siquiera hay convocada ninguna elección. No quieren convocar a elección, no quieren transparentar ni siquiera el padrón de agremiados que hay actualmente. Entonces, ¿podemos decir exactamente cuáles son los factores que ocasionan que la democracia sindical no se pueda llevar a cabo? Sí, pues este señor, el actual líder, está actuando de una manera totalmente autoritaria, está reprimiendo a los trabajadores aeroportuarios, los están amenazando. Está habiendo ahorita reuniones de los delegados y secretarios a nivel nacional y en el momento en el que llegan ellos a la reunión, les quitan sus celulares, los incomunican y ahí empiezan las amenazas, el amedrentamiento en palabras textuales de compañeros que se han acercado a nosotros, donde el secretario les dice por mí tragan, se les olvida quién los ha hecho, se les olvida quién los tiene aquí, yo sé todo de ustedes, que no se les olvide que yo sé dónde viven ustedes, conozco a sus familias y si ustedes siguen apoyando a Rubén Ballesteros, pues entonces todos van a tener el mismo fin que él. Entonces, es la represión que estamos viviendo ahorita actualmente, nos encontramos ya haciendo las denuncias y las quejas correspondientes en la Secretaría del Trabajo, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y también hemos por ahí tenido unas visitas en la Cámara de Diputados en Ciudad de México, donde fuimos atendidos también por el presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado Valdenebro, donde también fuimos a llevarle todas las inconformidades y todas las denuncias que tenemos actualmente. Gracias. Gracias.